Bueno, vino el viernes de un viaje por Panamá, México y Estados Unidos. No sabemos cuál fue el último de todos ellos, pero llegó y automáticamente cuando llegó empezó a deambular por el barrio, a los locales del barrio, por la calle y además burlándose. Lo comentó en los negocios, se lo comentó a los vecinos, que estaba recién llegado y que esto era Argentina, que no pasaba nada. Anoche vino la policía, desafió a la policía y a los vecinos, tosiendo desde la ventana y escupiendo, atestigó lo que les comenté, que dijo que venía de estos países, cuándo llegó y bueno, todos los que estamos acá fuimos testigos de eso. Primero, temor que tenga la enfermedad, puede ser que sí, deseamos que no, pero lo otro es lo que tiene que ver con lo legal. Él tiene que estar cumpliendo cuarentena, que no está haciendo y está penalizado. Yo lo vi ayer entrando a la verdulería, fue a comprar y después subió a la camioneta y se fue como si nada hubiese pasado, siendo que la verdulera le dijo que no puede estar en la calle, que tiene que cumplir la cuarentena, tenga o no la enfermedad y tenga cualquier papel que le hayan dado en esa isa. Acá hay mucha gente grande y hay que cuidar a los grandes, a los chicos, todos. Y si él no lo hace, lo vamos a hacer nosotros mismos. Pero bueno, estamos todos en una emergencia y él tiene que cumplir la cuarentena. Viene de afuera, la cuarentena la tiene que cumplir aunque haya ido a cualquier lado. Yo vivo a tres casas de él y él mismo me lo comentó cuando viajó, él viajó casi el 15 de febrero y volvió el viernes y me dijo que estuvo en Estados Unidos, que estuvo en México y estuvo también, como decían los vecinos, estuvo comprando por acá en la zona, en los negocios de acá de la zona, como si nada y como dicen ellos tendría que cumplir la cuarentena, más allá que tenga o no tenga. Porque esto es una pandemia a nivel mundial y bueno, se propaga rápido la enfermedad y bueno y todo, porque como dijeron hay mucha gente grande y por la seguridad mismo de todos los vecinos y mía, es por eso que nosotros nos convocamos todos acá en el barrio e hicimos la denuncia correspondiente. Tengo entendido que la fiscalía ya intervino, ya intervino y estamos esperando a ver qué la resolución va a tomar porque tiene que tomar la cuarentena, como dijeron que es obligatoria. Es algo serio, no es algo común y creo que tendría que ser como ciudadano, como grasateguense, tendría que estar en cuarentena. Gracias. 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 Gracias.